Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás en esta ocasión? Lo que te voy a enseñar es a utilizar una aplicación muy buena. Va a quedar tu pantalla como si fuera una pizarra y estés en donde estés. El documento en el que estés vas a poder rayonearlo, modificar, meter... Como si estuvieras dando una clase, así, padre, ¿no? Entonces, funciona para tutoriales, justamente para las clases. Entonces, mira, vamos a ver. Y ya sabrás para qué lo utilizas. Vamos a buscar en Google algo que se llama Pointofix. ¿Ok? Este programa, bueno, pues está en alemán. ¿Ok? Entonces, ahí va, se está abriendo la página. Listo. Y entonces, bueno, vamos a traducir español porque eso de nuestro alemán no está tan perfecto, ¿no? Nos falló un poco. Entonces, bueno, vamos a... Voy a enseñarte dos cosas. Número uno es que lo padrísimo de este programa, perdón, es que es portable. O sea, puedes bajar la versión sin configuración, la traes en una memoria USB y lo puedes usar donde quieras. O bien, ahorita vamos a bajar esta que es la de configuración para mi computadora. Y entonces, aquí ya está. Y vamos a... Ya se bajó el zip. Viste que fue muy rápido. Y entonces, vamos a dar clic en Setup, Pointofix. Ok. Y, bueno, todo está en alemán, pero es Weider. Supongo que así suena, ¿verdad? Es que ya lo tengo instalado. Ok. Listo. Listo. Bueno, ya lo había preinstalado. Vamos a darle que inicie. Perfecto. Mira, aquí tengo una situación. Quería enseñarte cómo pasarlo del alemán al español. Pero mira, como ya tenía yo una preinstalación, este... Ya me lo trae en español. Ahorita te enseño cómo vamos a poderle dar el idioma español. Pero vamos a ver. En automático, mira, lo voy a cerrar y aquí está el icono, ¿no? Le voy a dar doble clic y aquí está Iniciar. Cuando le das Iniciar, digamos que conviertes la pantalla en una imagen. ¿Ok? Y en ese momento eres capaz de modificarla como tú quieras. Aquí, por ejemplo, está para escribir. Y yo quiero escribir en rojo, ¿no? Entonces, aquí puedo rayar todo lo que yo quiera. Ahora, imagínate, teniendo ahí un pad con un lápiz electrónico, pues sería mucho más fácil, ¿no? Mucho más rápido. Por ejemplo, supongamos que yo quiero señalar que algo está bien, pues pongo las palomitas. O que algo está mal, pues le pongo los tachecitos, ¿no? O a lo mejor voy hablando de algún tema, voy tachando o voy palomeando algo, por ejemplo. O bien, podemos hacer figuras, nada más la silueta, o completamente llenas con estos colores. También decides el grosor de tu lápiz, ¿no? Aquí está bastante grueso y aquí está muy finito. Perfecto, vamos a cambiar de color. Bueno, en esta parte vamos a también a lograr hacer un acercamiento, ¿ves? O, aléjate de la parte en la que estás escribiendo justamente, ¿sí? Bueno, puedes deshacer lo último que hiciste aquí en esta parte, ¿ok? Puedes guardarlo, vas a guardarlo. Puedes grabar la captura de pantalla como, y bueno, como PNG, perdón, JPG. Y bueno, por aquí puedes abrir tu carpeta donde se están guardando, ¿no? Puedes mandar imprimir y puedes enviar por correo electrónico. Puedes generar una copia en el portapapeles, ¿ok? ¿Y eso cómo funciona? Bueno, vamos a dar copia en el portapapeles y voy a abrir un archivo. Vamos a darle aquí finalizar para que esto, digamos, deje de ser una imagen. Como captura de pantalla. Doble clic y mira, control V. ¿Ves? Esa es la de la copia de portapapeles. Entonces, voy a cerrar y no voy a guardar esta imagen. Perfecto. Entonces, puedes, por ejemplo, se me ocurre, vamos a utilizar una presentación en PowerPoint. ¿Ok? Déjame abrir bien esto. Aquí está. Y ahí está. Aquí date cuenta que todo el tiempo está Pointofix acompañándote. En el momento en el que tú le das iniciar, esto se convierte en una imagen que puedes tú tachar, mover o hacer o deshacer. ¿Ok? Y entonces no te está funcionando, digamos, como PowerPoint. O sea, yo no me voy a poder ir a inicio, a insertar dándole clic. ¿Ok? Guardas tu imagen, le das finalizar y entonces ahora sí ya puedo estar en el programa que estoy trabajando. ¿Ves? Por ejemplo, si yo voy a empezar a dar una presentación en PowerPoint. Una explicación. Por aquí tengo unos cálculos que tienen que hacer ellos. Sobre PH y POH. Dame un segundo. Ahí están las fórmulas. Aquí está el ejercicio. Supongamos que yo quiero enseñarles a estos chicos este ejercicio. Y lo voy a usar como pizarrón. Entonces, le vamos a dar iniciar. ¿Ok? Y entonces, también puedes escribir el texto. Calcule el PH y el POH. Entonces, voy a escribir que la fórmula... Ahí está en verde, en negro. Que la fórmula del PH... Aquí. ¿Ok? Que la fórmula del PH es igual al logaritmo negativo de los hidróneos. ¿Ok? Y entonces, ahí ya lo escribí. Listo. Y entonces, a lo mejor yo quiero empezar a escribir, pero como tal ya los números. Entonces, ¿cómo lo vamos a sacar? Bueno, vamos a sacar entonces el logaritmo. Digo, si tienes un lápiz, pues mucho mejor, ¿no? Con la tableta y todo, pues va a estar mucho más padre. Porque con el mouse cuesta más trabajo. El logaritmo negativo y etc. Entonces, puedes marcar a esto es correcto y esto es incorrecto. ¿De qué tamaño lo quieres? Pues aquí aumentamos. ¿Ok? Aquí, en la parte del zoom, aquí vamos a seleccionar un área en la que vamos a trabajar. Y esa es la que vamos a aumentar o a disminuir. Y bueno, para que juegues tú con esta sección de seleccionar, por ejemplo, este, te funciona como un tipo lupa. ¿Ok? Entonces, bueno, me voy a dar aquí finalizar, porque si no doy finalizar, no puedo pasar a la... Ahí está, finalizar. Si no doy finalizar... Oh, nuevamente, no me salí de ahí. Si no doy finalizar y luego clic en mi presentación, no puedo avanzar. ¿Ok? Es cuestión de práctica. Mira que a mí me está fallando ahorita para acabarla. Pero, este, te funciona justamente para, pues a lo mejor trabajar, este, en alguna clase, ¿no? Incluso alguna presentación laboral o algo así. Te funciona bastante bien. Voy a cerrarlo y te voy a enseñar que aquí abajo viene el complemento para el idioma. Lo único que tienes que hacer es bajarlo, ¿sí? Y aquí te está diciendo que le tienes que cambiar el nombre a pointofix-translation.ini. Yo lo traté de hacer así y no me daba. Pero también por acá leí que hay muchos computadoras que no necesitas poner el puntoini porque se lo ponen automático. Con que le llames pointofix-translation, con eso es suficiente. Entonces, yo lo que hice fue darle control-c copiar. Abrí esta parte y aquí está el español. Aquí son los diferentes idiomas. En el español, le di clic derecho y lo que le di fue extraer en una carpeta especificada. La bajé en mi escritorio, de hecho, y le di aceptar. Y entonces, minimicé, la bajé. Y le di cambiar el nombre. Le pegué el nombre porque viste que lo copié. Y ahora sí me fui a donde está instalada, ¿no? Y esta está instalada en el C, en archivos 86 y pointofix. Y si te das cuenta, ya está aquí copiada. ¿Ok? Lo único que tienes que hacer es control-x, control-v. Yo ya lo hice. No lo voy a volver a hacer porque si no me va a causar problemas aquí en el programa. Pero es control-x, control-v. Y entonces ya está aquí pegado. Y te dice que lo reinicies. Es decir, o sea, cierres pointofix, lo vuelvas a abrir. Y ya cuando la abras, ya va a estar en español. Te das cuenta, ya está aquí la parte de finalizar. Goma, flechas, limpiar lo que has hecho, copiar portapapeles. Ah, esta no te enseñé. Nueva capa, que eso está muy padre. Porque, por ejemplo, puedes tener una capa cuadriculada. Entonces puedes hacer como tu propio cuaderno donde rayar en tu pantalla. Una nueva capa, por ejemplo, una capa negra cuadrada. Ahí la hemos visto. Rejilla punteada. Líneas, ¿ves? Entonces está padrísimo porque te permite incluso dibujar, escribir en ese momento. ¿Ok? Entonces, bueno, o pegar desde portapapeles si ya tienes alguna hecha. Entonces vamos a dar finalizar y entonces te sales del programa. ¿Ok? Bueno, espero haberte ayudado a ver otro tipo de programas que te van a permitir generar mucho mejor producción en tus presentaciones. Y, bueno, si tienes alguna duda, pues escríbeme. Yo ya te expliqué qué me pasó a mí al pasar el translation a español. Espero que te haya sido mucho más fácil. Y, bueno, te deseo que tengas un excelente día. No olvides suscribirte. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.